Un vídeo más sobre este mismo script llamado Molotres Fiabilidad, ya veremos si mantenemos el nombre, porque aquí ya vamos a trabajar otra parte, que es el tema de la rotación. Y en el tema de la rotación, ¿para qué hacemos rotaciones? En un análisis factorial, pues tratamos de identificar cuántos, una serie de ítems o serie de variables, en cuánto se puede sintetizar, o cuál es la estructura subyacente según factores, cuántos vamos a colocar, o cuánto nos va a dar el programa. Entonces acá tenemos que hay una rotación bar y max, la rotación bar y max es una rotación que llamamos ortogonal, ortogonal lo que nos dice es que los factores que se extraigan serán independientes, o sea que un factor no tiene nada que ver con el otro, esos son los ortogonales, que aparte de bar y max hay otro, cuart y más, en fin. Voy a hacer el ejemplo con este, bar y max, y aquí dice, ah bueno, la función es, primero tengo que correr la función, la librería stats, no hay que instalar paquete en este caso porque esta es de las funciones que viene con el programa base, aquí está la librería del sistema base, entonces cuando son librerías del sistema base lo que implica es que no necesito instalar paquetes, el PISC si necesitamos instalar paquetes, pero ya lo habíamos hecho desde mucho antes. Vamos a correr la librería stat, ahí nos funcionó, y entonces ella tiene FACNAL, dentro de la stat está la función FACNAL, del factorial. Luego viene el nombre de la base de datos o de los donde tenemos el data frame o los variables a analizar, y aquí decimos cuántos factores queremos. Usualmente podemos decirle al principio que partan mínimamente de dos, ya en las salidas del programa observaremos qué sugerencias nos pueden dar o cómo leemos alguna de esa información. Y en la rotación le estoy diciendo que no haga ninguna rotación, esta es una cosa, no haga rotación. Vamos a ejecutar y estamos obteniendo una información también un poco amplia y nos está entregando los errores inequities, son como especie de errores de cada uno de los valores. Esto quiere decir que qué es lo que no me explica cada uno de estos ítems, la no explicación. Dicho de otra manera, sería como uno menos lo que me explica, cada ítem. Aquí se están dando valores más o menos alticos. Y ese es el término inequities. Y vienen los factores. Vamos a tratar de correr esto un poco más, aunque ahora tendremos más para hablar. Bueno, aquí tenemos dos factores. Observen que me están entregando el punto 25, punto 21. Esto lo digo porque ahora vamos a mirar una orden que podemos decirle no me muestre los que sean tan bajitos. Esa es una opción. Bueno, no voy a hacer mucho análisis en este porque ya tendremos la oportunidad en los que siguen. Aquí viene otro punto importante y es la proporción de la varianza que me explica cada factor. El 28.9, este segundo factor muy poquito. Y en total me está explicando un 33.4%. Me muestra la hipótesis si los dos factores son suficientes. Y dice que el valor de P es cero. Por lo tanto, la hipótesis es que si son suficientes contra que no. En este caso no son suficientes esos dos. Pero tampoco es que le había hecho ninguna rotación. Vamos a mirar. Fíjense aquí, 6.63, 1.050 en estos dos. Voy a darle la misma función pero quitando rotación non. Ejecutemos. Y observen que hubo cambios acá. Ya no es el 6 de ahora, sino un 4. Verifiquemoslo. Aquí en el anterior teníamos 6 y 1.050. Quedó todo recargado al primero, como estaba ahora. Cuando ya le adicioné esta orden de rotación, perdón, no le puse nada. Ya me está entregando otros valores. 4. Bueno, él sigue explicándome el 33.4. Ahora me explicaba más el primero. Bueno, aquí ya me explica más... No, sí el primero, pero muy parecido al segundo. No son suficientes. Pero lo que quiero mostrar es la diferencia. Aquí no hay rotación y cuando le quito eso, él trae por defecto un procedimiento. Veamos el mismo esquema, pero lo voy a poner en Barimax. Rotación Barimax, que es la más popular. La que venía siendo más usual. Y aquí me está dando los mismos resultados. 4.30. Me está dando los mismos resultados. ¿De cuál? Del de factor igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que por defecto el programa R trae rotación Barimax. Entonces yo puedo colocarle rotación Barimax o no colocársela. Es opcional. Se la coloco o no se la coloco. ¿Cuál es mi punto de vista? Pues que ninguna de estas vamos a usar. Ninguna de estas tres. Es mi sugerencia. ¿Por qué? Porque rotación nona, pues lo que uno busca cuando hace la rotación es facilitar la interpretación. Y eso por regla general toca hacerse. Y el Barimax, este y este son iguales. Lo que hice fue demostrar que viene por defecto la opción Barimax. Y Barimax es la opción de un procedimiento ortogonal. O sea que se supone son independientes los factores que surjan. Hoy por hoy esa no es la recomendación. La recomendación hoy por hoy es modelos no ortogonales. Y entre ellos está el Promax. ¿Por qué lo colocamos? Pues porque también puede haber casos que sí. ¿Por qué no? Es la generalidad, pero todo tiene excepciones. Y además en el tema de componentes principales sí se requiere rotación Barimax. Entonces también hay que considerarla. Y además también pues no conocemos los datos que vamos a ejecutar en un momento dado en nuestras asesorías, en nuestra vida. Y puede ser que no haya independientes de verdad unos factores y toque Barimax. Lo que trato de decir es que hoy por hoy es menos probable que no es la que se plantea como la sugerencia básica, pero hay que saberla obviamente y en algunos casos puede que la ejecutemos. Veamos aquí fact null otra vez con lo mismo, pero ya voy a hacer Promax. Aquí, según eso, o mejor, la estructura que tiene esta función también podría cambiar Promax por otras posibilidades que existen. Y que hay muchas. Entonces uno también en la realidad puede ir ensayando. Lo cual se nos acomoda. Promax es una de las que hoy se prefiere, pero no puede uno decir que es para todos los autores ni que es lo máximo siempre. Ejecutemos. Si yo tengo sombreado o algo, él me da informaciones sobre eso. Por eso me tocó desactivar ese clic ahí. Vamos a darle ejecutar acá con Promax. Y observen que él me cambió aquí otra vez los valores. Es claro que toda la información previa de la estructura me cambia, porque hay otro tipo de rotación. Bueno, los errores sí se mantienen igual, pero aquí ya estas estructuras van cambiando. Yo me acuerdo que ahora habían como un menos 21 o 25, creo, en este Q2. Acá ya hay otros números. Acá ya hay otros números. Uno negativo, en fin. Son los factores que tenemos. Sigue con 2. Pero me sigue explicando el 31%. No me ha mejorado. Y me dice que no es bueno con 2, con 2 factores, porque se rechaza la hipótesis de que es adecuado con ese número. Yo aquí lo ensayé con 4. Pues veámoslo. Vémosle RUN. Miren que el anterior, el P era 0 redondito. Creo que era el que nos había dado en el anterior. Volvámoslo a ver. Aquí tengo el valor P. Le dije 0. Aquí está el 0. Ya en este otro movimiento que hicimos con 4. Bueno, primero la estructura nos cambia para 4, que fue lo que le pedí. Y aquí yo ya estoy observando en Q02 una carga buena. 518 para un factor 4, por ejemplo. Pero lo que iba a destacar es que aquí ya el valor P no es 0 exacto. Casi 0. Pues mejor dicho 0, cerito. A la menos 147. Tremendo. Bueno, hagamos un ensayo y le voy a poner aquí el número 8. Y ejecuto. Ya dice aquí a la menos 22. Pero sigo rechazando. Eso indica que necesito todavía más factores. Voy a ponerle 10. Ahora, aquí estoy en el esquema exploración. Ya la teoría me habían dicho que eran 4, creo. Pero no, no me está casando. Y no me casa porque la realidad, la práctica, perdón, de la práctica o la realidad a lo que diga la teoría, hay tela para cortar. Aquí ya me está dando 0.8. Más cerquita del número ya más entendible. Vamos a trabajar con 12. Ejecuto. Punto 0.53. Cada vez más cerca. Bueno, hagamos otro intentico aquí. Pongámosle 15. A ver qué pasa con esto. Y ya me da 0.889. Luego ya me está diciendo que con 15 factores es suficiente. Pero si yo tengo 23 ítems, daría una especie de contradicción ahí. Porque ya estoy trabajando con la escala general, recuerden. Veamos en este esquema. Aquí me dio 0.0. Ya me dice que 15 sí. Podríamos salir con 14 a ver qué pasa. Pero lo que sí es claro aquí es, observen, con el factor 15. Este es otro indicador. Tenemos los números. Aquí la varianza explicada. Ya la varianza explicada en el factor 15 es de 0.584. O sea, el 58.4% es lo que me explica. Pues hay diversidad también de opiniones acá. Esto no es la excepción. Pero si uno tiene más de 0.50 es muy bueno. Es bueno realmente. Muchos autores hablan de 0.60 para arriba. Pero aquí yo lo veo bien. Incluso el de 0.50 viene desde aquí. Desde el ítem 12. Pero con 12 no nos había dado. Todo esto es lo estadístico. Habrá que combinarlo con lo teórico y a ver que aquí no están andando muchos. Aquí lo que quise hacer entonces fue mostrar posibilidades. Y cómo detectamos, de alguna manera, lo que puedo considerar un número adecuado. Son muchos, sí, claro. La teoría del enunciado nos dijo que eran cuatro subescalas. Bueno, pero según lo que estamos observando acá, no hay tal cuatro. Hay como más. Cuando hicimos con cuatro no nos coincidió. Pero podemos hacer un análisis después de esa parte. Veamos un detallito aquí. De otra función. Escala G. Le puso G. Le podemos poner cualquier nombre. G, general, etcétera, etcétera. Pero lo que quise hacer, miren que es la misma función anterior. Es exactamente la misma. Solamente que la voy a guardar. Ya va a quedar esto guardadito en un objeto. Esta es la relevancia de ponerle otros nombres aquí. Observen. Es la misma. Ah, bueno, aquí la tengo en tres. Vamos a ponerle en cuatro, que era lo que decía la teoría. Para que, digamos, seamos ahí coherentes en eso al menos. Pero la voy a guardar aquí. Vamos a darle a ejecutar. No tuvo ningún problema. Ahora voy a mirar View. Esta nueva escala que tengo. Le damos a ejecutar. Y la vemos. Vamos a mirar. Ahí está. Miren que también puedo guardar resultados. Esto es otra situación que no habíamos observado previamente. Y en estos resultados, aquí se tienen. Dentro de los cuales, vamos a buscar por acá las... Tenemos root. Tenemos correlaciones. Estas correlaciones, si yo le doy al botoncito, bueno, y en cualquier caso me va a mostrar la opción. Pero aquí la que podemos ser más útil, correlaciones, démosle clic. Ahí lo que hace es la función que me permite ver las correlaciones. Aquí nos lo colocó en la consola. Si yo ya le doy Enter, ahí estoy obteniendo las correlaciones. Las cuales eran objeto de análisis, obviamente ya en lo estadístico, cuáles se correlacionan más, cuáles menos, etc. Pero tenemos esas posibilidades. Aquí miremos los errores. Vamos a darle un clic. Y aquí está cómo solicito esa matriz. Que también podrá ser útil en algún momento. Las ONCUSES. Sí. Ahí está. Entonces, en cualquiera de estos aspectos, nosotros tenemos la posibilidad de crear un objeto y solicitar información adicional. Supremamente útil. Bien, por último, en esta parte, también podríamos decirle que no nos muestre los más relevantes. O mejor, que no me muestre los que tengamos determinado número o que las cargas sean menores de punto 3 o menores de punto 2, etc. Esa es esta función. Sin embargo, la voy a dejar para analizar en el siguiente, que vamos a mirar un poco más el por qué Barimax no juega ahora o por qué jugará con otro espacio, por qué Promax o qué nos dicen sobre esta temática en la parte conceptual.